El gobierno del presidente Medina llega a la mitad de su periodo con la oposición política partidista dividida a causa de la ley de partidos y agrupaciones políticas. El PRM ataca al gobierno por el caso de Joao Santana y la marcha verde tomó de nuevo las calles, por lo que a estas alturas la mayor presión hacia la gestión del PLD viene por el tema de la corrupción. El PRM, la segunda fuerza política del país y principal partido de oposición. La estrategia del PRM parece dirigida a dificultarle el camino de la candidatura presidencial del PLD a Fernández, que aparece favorito para ganar las elecciones del 2020. A mitad del periodo la oposición al gobierno sigue floja. Entiende que está floja la oposición a dos años del actual periodo de gobierno. ¡Atención, atención, gachicha! Tranquilo, yo nervioso. Las realidades son muy difíciles de ocultarse. Los gobiernos de República Dominicana tienen una plataforma de alimentarse. En los últimos nueve meses, seis meses o un año. Si Dani lo quiere, es presidente otra vez. Si Dani lo quiere, es presidente otra vez. Remozar su gabinete. Cambios reales. Ayuda a los necesitados. Solución de salud. Y el problema de la agresividad en las calles. Solución para Danilo. Una competencia floja totalmente para enfrentar a Danilo Medina. La oposición tiene un tembleque que es su mandamadre. La oposición tiene que buscar alternativas como debilitar a Danilo. Parece que es muy difícil. En el caso interno, Danilo se lo ha jugado maravillosamente bien. Los diputados, en su gran mayoría, a su favor. Y para cerrar, la bancada del PRM también apoyó, en la última sección, lo que expresaba Danilo Medina. ¿Entiende que está floja la oposición a dos años del actual periodo del gobierno Danilo Medina? ¡Vamos a las calles! Y esto es lo que dice el pueblo. ¡Allá! Yo no soy político, pero el que cree en el político no cree en Dios. Y esa gente vive y vivirá porque es que ellos tienen todo a su favor. Y el personal que hay en los partidos de izquierda que no están haciendo el trabajo. ¿Cómo que está floja la oposición? ¿Cómo que tienen miedo al gobierno? El PDD no necesitamos que el PDD dure por lo menos 50 años más. Porque ninguna oposición no ha colocado a Danilo Medina. Ha sido el presidente que tiene un país. Sí, muy floja está. ¿Por qué te voy a decir algo? La fuerza, la fuerza. Y el PDD se ha metido y ha crecido demasiado. ¿Entiendes? Los otros partidos como que tienen miedo. No sé qué es lo que pasa. Que no hablan, que no dicen nada. Me gustaría escuchar a los otros partidos, PRM, Guillermo Moreno, esa gente. Pero netamente como que están apagados. ¿Por qué? No lo sé. Ellos de posición, que les va a salir prontamente por la oposición A. Ellos no están solos. Ahí está la marcha verde. No es una oposición. Ahí está el PRM, que no es una oposición. Ahí está el reposición. Permite también hacer nuestro trabajo con un piquetón a la cabeza. ¿Qué primero hay que decir? Me voy a salir por ahí. La oposición está no floja, no es flojísima. Porque la oposición no sale. Hace la oposición a este gobierno. Este gobierno hace lo que le da la gana. Y a la oposición. No hay una hoja, no hay nada. Nadie le hace nada. Si no fuera por la marcha verde. La oposición sigue igual a la oposición. ¿Y qué oposición? ¿Tú estás en una oposición de algún partido aquí? ¿Y no hay oposición de ningún partido? Claramente que está lenta la oposición. Esta gente se está durmiendo, ¿eh? Con esta gente ahí en el poder. Hay que ir tú ahí rápido. Bueno, el PLD. Para quitarlo de ahí, tienen esta gente que ponerse la pila bien fuerte.